Buenas tardes, acompáñenme al evento de Mi Baby Shower. Oigan, pues se llegó el día, yo ya se me hacía que no llegaba a la fiesta de Mi Baby por lo que había estado teniendo de las contracciones, pero si llegamos, estamos en la semana 31, entonces acompáñenme. Tenemos al esposo marido. ¿Cómo andas amor? Muy bien. ¿Tú? A ver, una vuelta. El mismo look de siempre, como siempre me he visto. Pero guapo. Pero cambia lo más los colores. Pantalón de vestir, camiseta de botones, opolo, postinada de dibujos, reloj, nunca falta y papos. Papos. Sin calcetas, siempre sin calcetas. Eso. Sin bocacines. Listo para agarrar los postres. Y aquí estoy yo, porque estoy en volumen. Sofía Donoso. A ver, miren mi cabeza.